¿Qué tal? Soy Jonathan Méndez, creador de Functional Head, centro de entrenamiento y terapia física. El día de hoy te voy a explicar un poco del interval intensity training, que es comprendido como Tabata. El día de hoy te voy a explicar 5 ejercicios básicos para incrementar la frecuencia cardíaca y tener un mejor metabolismo, así poder quemar un poquito más las grasas y fortalecer todo el tono muscular. El primer movimiento es el ejercicio de la cuerda o movimiento rope. Este nos va a permitir trabajar la parte de los hombros, la parte del bicep tríceps, la zona abdominal, la zona del core de estabilidad y la parte del glúteo. El movimiento es fuerte hacia enfrente, respiramos y bajamos en potencia. 20 segundos de trabajo completo en la respiración, intensos y descansamos 10 segundos. El siguiente movimiento va enfocado directamente al tren inferior. Esto nos puede beneficiar a la parte abdominal, a la zona lumbar, que es el músculo principal donde estabilizamos la parte corporal y la zona de piernas. El objetivo principal sería tomar la barra a la anchura de los hombros, piernas a la anchura de los hombros y la posición siempre hacia enfrente. No puedo tener mi espalda hacia abajo porque si no me puedo lesionar. Tomo la barra, espalda recta, subimos, bajamos por debajo de las rodillas y subimos nuevamente. Manteniendo el movimiento y la espalda baja. El siguiente movimiento va enfocado directamente a la zona de los brazos, de la zona vertebral, la zona abdominal y la zona de las piernas. Vamos a hacer el movimiento de mano-hombro, mano-hombro sin perder la estabilidad. Cruzado. El movimiento es suave, no es rápido. El movimiento hay que mantener la estabilidad sin poder girar la cadera. Si queremos más inestabilidad o más fuerza, podemos cerrar las piernas. Este movimiento duramos igual 20 segundos y 10 de descanso. El mayor cantidad posible que pueda sin poder girar la cadera y estabilizar la parte recta de la espalda. El siguiente movimiento nos permite entrar en un poquito de umbral más de oxígeno. Nos permite hacer movimientos laterales y enfocarnos en diferentes tipos de parámetros. El movimiento que vamos a realizar es cruzado. Damos movimiento cruzado, damos dos pasos y hacemos movimiento cruzado. ¿Vale? Movimientos. Cruzo, mantengo la espalda recta, bajamos y elevo la frecuencia cardíaca. Mantengo el movimiento. Recordemos que la técnica es indispensable para hacer el movimiento. Durante 20 segundos de trabajo intensos y 10 segundos de descanso. Es fundamental mantener la espalda recta, bajar completamente el miembro para poder tocar cruzado. Bien. Y regresar nuevamente en el movimiento. ¿Qué es el movimiento? El último movimiento que realizaríamos el día de hoy sería el movimiento climbers, que sería escalar una montaña. El movimiento consiste en, igual, tener la misma posición de la parte de una lagartija, una plancha y llevar las rodillas a la parte del pectoral. Manteniendo la espalda recta y haciendo la frecuencia completamente del movimiento. Igual, trabajamos durante 20 segundos, manteniendo la espalda recta, manteniendo la técnica y descansamos 10 segundos. Eso va a permitir trabajar la zona de fuerza, la zona de brazos, la zona abdominal, cardiovascular y la zona de pierna. El método interválido, como hicimos ahora en este momento, o método Tabata, consiste en trabajar 20 segundos de trabajo, continuos e intensos, por 20 de descanso. Recordemos que el tipo de entrenamiento va enfocado a la capacidad física de cada persona y todo tipo de entrenamiento es individualizado. Este tipo de entrenamiento nos permite oxigenar más rápido la parte muscular, permite trabajar más rápido la frecuencia cardíaca, permite oxigenar más rápido la zona cardiovascular y también nos permite oxidar más rápido la parte de grasas, por ende nos funciona más para la pérdida de grasa. Lo esperamos aquí en Functional Health, el centro de entrenamiento y terapia física. ¡Suscríbete al canal!